El día previo a llevar a cabo aquel hecho furtivo de estas personas habían protagonizado otro incidente acá en esta ciudad donde estamos hablando de Romano y Salgado. Son dos personas que andaban en un vehículo que había sido sustraído acá, conduciéndose en el mismo excesivo de velocidad, llegan a una intersección y embisten a dos jóvenes que iban en motocicletas. Al día siguiente, como bien decía usted, llevan a cabo este hecho delictivo en la ciudad de Leones. La investigación realmente fue una investigación interesante en el sentido que las pruebas de un hecho nos llevaron al otro y a su vez las pruebas del otro nos aportaron elementos para el primer hecho. O sea que si bien estamos hablando de hechos diferentes o independientes, en el análisis de la prueba fue realmente un trabajo de análisis muy interesante porque como le explicaba recién, algunos elementos en relación al primer hecho nos hicieron sospechar la presencia de las personas en el segundo y a su vez al encontrar el vehículo luego de haberse cometido el segundo hecho, los daños que presentaba el mismo también lo relacionan al primero. O sea que hubo un análisis mixto de las dos causas y eso nos ha permitido, antes que nada, como en aquella oportunidad, mantener las detenciones de ellos ordenándole la prisión preventiva por el alto grado de sospecha de estas personas en relación a la participación del hecho, como así también se entiende que hay demasiados indicios de peligrosidad procesal que realmente nos vería a estas personas si se encontraban en libertad como un obstáculo para la investigación o que intentarían eludir el accionar de la justicia. En el primer caso, ¿los chicos recibieron lesiones? ¿De qué tipo? Porque también se debe argumentar esto para poder incluir a la causa, ¿no? Bueno, efectivamente, estamos hablando de un accidente en el cual se conducían a una velocidad elevada por las calles de esta ciudad, impactan a dos jóvenes que iban en motocicleta y las dos chicas que resultaron lesionadas, presentaron lesiones graves, o sea, estamos hablando de heridas de más de 30 días de curación e inhabilitación para el trabajo. Hay circunstancias que hemos valorado como indicadores de peligrosidad procesal, por ejemplo, en aquel primer hecho, lejos de preocuparse por el estado de salud de aquellas personas a las cuales habían embestido, las dejaron abandonadas, se bajaron solo del vehículo para remover la motocicleta que les obstaculizaba la circulación, o sea que realmente fue un desinterés. Muy importante en lo que hace el sentido común de cualquier persona que se preocupa por un accidentado, pero también hay un desinterés o una abstracción posible de tratar de someterse a la acción de la justicia o a la acción policial, porque ahí cualquier persona lo primero que hace es tratar de auxiliar a aquellas personas y evidentemente luego de ello se pone a disposición o de la policía o de la justicia a fin de ver cuáles son los trámites a seguir. Ahí ya tenemos un primer indicador. Hay una de esas personas que también contaba con una condena reciente, entonces en caso de que haya una nueva condena posiblemente se le hagan cumplir la parte o el resto de la condena que debía, eso es otro indicador. Tenemos también una serie de circunstancias que realmente, como le explicaba recién, nos hace suponer a nosotros que encontrándose en libertad va a ser un obstáculo para la justicia y llegado el caso de que la causa sea elevada a juicio, seguramente van a abstraerse de llegar a aquella etapa. Entonces por todos esos elementos se ha entendido que los mismos han participado en el delito de encubrimiento grabado, porque justamente andaban en un vehículo que era procedente de un hecho delictivo anterior, el de lesiones graves culposas calificadas en relación a estas dos pobres chicas que fueron chocadas o embestidas por esta persona, y después el robo calificado por uso de arma en relación al comerciante que fue víctima de ese feroz ataque, porque además de haber simulado utilizar un arma de fuego, usaron la misma de manera impropia, le aplicaron una serie de golpes y a la vez también lo golpearon después en otras partes de su cuerpo. O sea que estamos hablando de gente que tenemos nosotros que presenta un nivel de hostilidad elevado, entonces realmente se ve un riesgo importante si los mismos se encuentran en libertad.